Señor, abre mis lágrimas 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, hombre Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Tu cuerpo es un saldo de Dios, amor que a tu cuerpo atude, como tu cuerpo perdura Tu cuerpo es un saldo de paz y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte. Amén. Cristo se ha entregado como oblación y víctima por nosotros. Aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu voluntad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. La valencia de todo mi delito limpia mi pecado. Hoy yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo creeré, cometí la maldad que amorecí. En las bendecías tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud. Misericordia. 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 Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con el Espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Sí, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, agarra tus labios, y boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieran un holocausto no lo te rías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, no lo desprecia. Señor, por tu bondad, favorece a ti, oh, reconstruye las murallas de Penozalde. En croces aceptarán los sacrificios rituales, por el nacido de los brazos, sobre tu altar se corragan los brillos. Gloria a la Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cristo se ha entregado como población y víctima por nosotros, aleluya. Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás con zafiros y esmeraldas, aleluya. A nos y en todos los pueblos sus maravillas, y a la vida de sus elegidos, entre nos haré, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán, que los hijos de los cruzos. Comienza dignamente al Señor, y bendice al Rey de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, concédeles poder vivir para ti y en ti gozar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Reina del Cielo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Según su palabra, aleluya Rueda, Señor, por nosotros, aleluya Goza y alégrate, Virgen María, aleluya Porque resucitó de la mente, Señor, aleluya Oremos Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo Has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María Obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. 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 Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre, celebrando la solemnidad de la Pascua de la Resurrección del Señor en toda esta cincuentena pascual. Pedimos de manera particular, como todos los días a esta hora, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Pero no nos olvidemos, hermanas y hermanos, de todos aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles en estos momentos por el terremoto, tanto en Ecuador como también en Japón, todas estas familias que están sufriendo por muchas causas, que llegue a ellos la ayuda necesaria en la providencia amorosa de Dios y aquellos seres queridos que ya dejaron este mundo, el Señor lo recibe en su gloria. Y no nos olvidemos tampoco aquí en nuestro país de nuestros hermanos que han sufrido en este accidente de la petroquímica en Coatzacoalcos, que son ya como 24, 24 muertos y muchos heridos y todavía no se sabe cuántos más. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que a todos llegue su consuelo, su bendición maternal y la ayuda que está necesitando en estos momentos. Y también pedimos por todos ustedes que han venido esta mañana encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Bajo su mirada maternal nos preparamos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. ¿Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección? Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Señor en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Amén. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, Dios, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Episidia con esas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuando os temen a Dios, Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se lee cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros. Los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion. Su ciudad santa, anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesús Cristo es el Rey de las Naciones. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesús Cristo es el Rey de las Naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Adoren al Señor con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesús Cristo es el Rey de las Naciones. Adoren al Señor con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Adoren al Señor con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Adoren al Señor con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Adoren al Señor con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Yo soy el camino a la verdad de la verdad. Nadie amó al Padre, sino es por mí, es el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy». Entonces Tomás les dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús les respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí». Palabra del Señor. Gloria a Jesús. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar, hermanas y hermanos El final del Evangelio Donde Jesús nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Cuando estaba terminando ya la última cena Cristo con sus apóstoles Pues estos comenzaron a descubrir Que Jesús ya no estaría mucho tiempo con ellos La salida, han visto la salida rápida de Judas De ahí del cenáculo Han escuchado el anuncio de que el apóstol Pedro Lo negará muy pronto Las palabras de Jesús hablando de su próxima partida Han dejado a todos desconcertados y desanimados Al grupo de los doce ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a hacer de ellos? Y claro, Jesús capta su tristeza Capta su desconcierto Su desaliento Su corazón misericordioso Se conmueve Se olvida de sí mismo Y de lo que le espera y trata De animarlos diciéndoles No pierdan la paz Si creen en Dios Crean también en mí Y más adelante En esta conversación que está sosteniendo con ellos Jesús les hace esta confesión Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí No lo han de olvidar nunca Si ha dicho Jesús Yo soy el camino Hermanas, hermanos El problema de no pocos No es que vivan extraviados O equivocados sin camino Sencillamente viven sin camino Perdidos en una especie Algo así de laberinto Andando y desandando Los mil caminos Que desde fuera en el mundo Les van indicando Las consignas o señales Y modas del momento Esos Allí Muchos andando así Y entonces nos preguntamos ¿Y qué puede ser un hombre O una mujer Cuando se encuentra sin camino? Porque ¿Cuántos le han perdido El sentido a la vida? ¿Cuántos van Como Vulgarmente se dice Arrastrando La cobija Por la vida? Y que no le encuentran el sentido ¿Qué puede hacer pues un hombre O una mujer Que se encuentra sin camino? ¿A quién se puede dirigir? ¿A dónde puede acudir? Pues Si se acerca Jesús Lo que encontrará Pues no es una religión Sino Un camino Y es el único No hay más Y que a veces Avanzará Con fe Otras veces Encontrará Dificultades Incluso Podrá Retroceder Pero está En el camino Acertado En el camino Correcto Que conduce Al Padre Celestial Esta es la promesa De Jesús Y porque Yo soy la verdad No es una de tantas Es la única verdad Estas palabras Sin duda alguna Encierran una invitación Escandalosa A los oídos Modernos Porque No todo se reduce Hermanas y hermanos A la razón La teoría científica No contiene Toda la verdad Pues el misterio Último De la realidad No se deja atrapar Por los análisis Más engañosos Porque El ser humano Ha de vivir Ante el misterio Último De la realidad Y Jesús Se presenta Como camino Que conduce Y acerca A ese misterio Último Pero Ciertamente Dios No se impone No obliga A nadie No fuerza A nadie Con pruebas Ni evidencias El misterio Último Es Silencio Y atracción Respetuosa Por la libertad Que el mismo Ha dado A hombres Y mujeres Jesús Es el camino Que nos puede Abrir A su bondad Porque Yo soy La vida Jesús Puede ir Transformando Nuestra vida No como El maestro Lejano Que ha dejado Un regalo De sabiduría Admirable A la humanidad Sino como Alguien vivo Que Desde el mismo Fondo De nuestro Ser Nos infunde Un germen De vida Nueva Y esta acción De Jesús En nosotros Se produce Casi siempre De forma Discreta De una forma Así Que nosotros Decimos Es una forma Callada Y el mismo Nunca 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 entenderemos La fe Cristiana Si no Acogemos A Jesús Como El camino La verdad Y la vida Si Hermanas Si hermanos Cristiano Es el creyente Que recorre El camino De Jesús Vive De la verdad Y la verdad Lo conduce A la vida Lo contrario De la verdad Es la mentira Y lo contrario De la vida Es la muerte Al camino Verdadero Se opone El camino Mentiroso Junto a los caminos De Dios Están las sendas Del mal Y el Nuevo Testamento Señala dos caminos El Salmo Uno En el versículo Seis Igual Los El libro De los proverbios En el capítulo Cuatro Allí nos señala Esos dos caminos Cristo Jesús Precisamente Nos muestra Que el camino Hacia el Padre Es el de la práctica Del amor En esto Conocerán Que ustedes Son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros Y un mandamiento En abuelo Les doy Que se amen Unos a otros Como yo Los he amado En que caminos Entonces Nos preguntamos En que caminos Nos movemos Nosotros O que caminos Estamos recorriendo ¿Cómo podemos Hallar el camino Del Señor? Acudamos A María Santísima Nuestra Madre De Guadalupe De quien Ella Es Madre De quien es Camino Verdad y Vida Y pidámosle Para nosotros Y de manera Particular Para este pueblo De México No apartarnos De Él Que es El verdaderísimo Dios Por quien se vive Camino Verdad Y Vida Que así sea Encomendemos Oremos hermanos A Dios Padre Fuente de toda vida Y origen De todo bien Y supliquemosle Que se compadezca De toda la familia Humana A cada petición Responderán Diciendo Jesús Resucitado Escúchanos Jesús Resucitado Escúchanos Por los que En estos días De Pascua Han sido O serán Incorporados A la iglesia Por el bautismo Por los que Han sido Más Plenamente Injertados En ella Por la confirmación O la primera Comunión Para que Vivan De acuerdo Con los Sacramentos De los cuales Participan Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por los que Trabajan En el progreso De la ciencia Y la técnica Para que Para los que Tienen En sus manos Las riquezas O el poder Del mundo Para que Pongan Al servicio De todos Los logros Los progresos Y el poder Que poseen Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por los Incrédulos Y los Pecadores Por los que Han perdido La esperanza O dudan De su fe Por los que Temen La soledad Y la muerte Para que Encuentren En el evangelio La fuerza Y la ayuda Que necesitan Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por nosotros Mismos Y por nuestros Familiares Y amigos Para que Cristo El Señor Que quiso Sufrir El martirio De la cruz Para salvarnos Convierta En gozo Nuestros dolores Y sufrimientos Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por nuestros Hermanos Que han sufrido Esta Pues este accidente Esta tragedia En Coatzacoalcos Para que Pues a todas Las familias La intercesión De nuestra Madre Santísima De Guadalupe El Señor Los consuele Llegue a ellos La ayuda Que están Necesitando Y también A todos Aquellos Hermanos Nuestros Estas Familias Tanto Del Ecuador Como de Japón Ante El terremoto Que han sufrido Ambos Países Que a todos Llegue La ayuda Que están Necesitando Y el consuelo Del Señor Por intercesión De nuestra Madre Oremos Dios Nuestro Que llenas El mundo De alegría Con la celebración De las fiestas De la resurrección De tu Hijo Por intercesión De Santa María Virgen Concédenos Abundantemente Los bienes Que te hemos pedido Por Jesucristo Tu Hijo Que vive Reino Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén 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 Tengo presente mi culpa. Ponte a ti solo peque, Señor. Ten misericordia de mí. Oh, misericordia, Señor, es eterna. No me trates conforme a mi maldad. Hazme regresar al redir. Perdón por mi pecado. Me dan vergüenza mis faltas. Vivo de tu amor separado. Oh, misericordia, Señor, es eterna. No me trates conforme a mi maldad. Absuélveme de mis pecados. Hagamos una nueva alianza. Horro a todos mis ofensas. Dame una nueva esperanza. Oh, misericordia, Señor, es eterna. No me trates conforme a mi maldad. No me trates conforme a mi maldad. ¿Herdì, sericordia, sericordia, es eterna. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Shalom. 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía que sea o y que sí que sí que sí que sí que sí Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo Cristo, acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre y pidámosle el pan de cada día como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias Y su posible contagio No daremos el saludo de la paz con la mano Una leve inclinación basta Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe Dar la Sagrada Comunión en la mano Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano No es una irreverencia Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda Y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión Gracias La paz del Señor esté siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado Dense fraternalmente la paz Dense fraternalmente la paz Dense fraternalmente la paz en pie grande en los sueños. Cordeo de Dios, benditaos del pecado del mundo. Benditaos del pecado del mundo. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De la cruz en salvación, donde Dios nos dio la vida. Cordeo de Dios, benditaos del pecado del mundo. Cordeo de Dios, benditaos del pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!